Música ¡Fundagüen de la grada! ¡De la grada! ¡De la grada! Música Amigos de la grada, continuamos hablando sobre la fundación y en esta oportunidad Tongin nos va a comentar los números de contacto, dónde están ubicados y lo que tienen a corto y a largo plazo en la fundación Bueno mira, los números de contacto son el 0414-367-7808 repito, 0414-367-7808 ¿Alguna red social que tengas? ¿Un correo, Twitter, Facebook? Tenemos la página web www.fundaciontongincolina.com www.fundaciontongincolina.com El Facebook se puede agregar simplemente Fundación Tongin Colina y allí nos solicitan y se agrega de las actividades próximas que tenemos actualmente se está trabajando la apertura de dos escuelas más bien sea una acá en el Belisario Aponte o en el Instituto de Tecnología Maracaibo conocido como el Antiguo CUN es el proyecto que los proyectos que tenemos más recientes aparte de un campamento que vamos a estar realizando a nivel nacional donde ya lo estamos proporcionando con patrocinante porque va a ser un estilo reality show donde se van a otorgar 20 boletos para Estados Unidos a jóvenes que se van a ganar un puesto en estos campamentos que se van a estar realizando a partir del 7 de junio el primero va a ser en la ciudad de Margarita allá en Por la Mar luego vamos a estar el 14 de junio vamos a estar en Caracas luego el 21 de junio estamos en Barquisimeto y el 28 de junio estamos acá en Maracaibo donde va a ser la eliminatoria de todo lo que se seleccione en cada ciudad Bueno, te pregunto ¿Quiénes son las personas que se están apoyando en este evento? Bueno, allí ahorita estamos buscando los patrocinantes del evento los cuales nosotros hacemos por intercambio patrocinado de donación cual aquel que aporte nosotros ofrecemos publicidad obviamente estamos vendiéndole o promocionando esto con algunas televisoras empresas privadas públicas cualquier empresa las cuales estamos visitando para que nos den la definición pues de si quieren tomar este evento que va a durar aproximadamente un mes aparte van a ser también contribuyentes oficiales de la fundación durante el año o sea que van a tener el beneficio de los espacios publicitarios que ofrece la fundación tanto de instalaciones deportivas páginas web como uniformes y otros pues esos productos de ellos se van a estar viendo en muchos lugares ya que si la escuela se apertura por ejemplo en el Instituto Universitario Maracaibo más de mil personas van a estar observando diariamente sus productos bueno eso aprovechando el espacio para nuestras cámaras están disponibles para que tú busques esos eventos fundamentales o privados para que te ayuden a patrocinar el evento exactamente simplemente por los mismos contactos que le di y lo otro pues los torneos que ya se van a aperturar el torneo de categoría libre que ya culminó el primero estamos ahora en el segundo que empieza a partir de la semana que viene del 23 de junio de mayo y el torneo de fútbol de salón que debe comenzar este próximo viernes son bastantes las actividades que estamos haciendo también tenemos una buena noticia el gobierno regional de El Zulia nos aprobó los materiales para la construcción del centro de atención es decir que un aplauso para nosotros ay que bueno que bueno que les estén apoyando y ayudando a esta fundación nos aprobaron 90 mil bolívares en materiales para la construcción del centro de atención y ya tenemos otra empresa que nos aprobó la construcción del centro de atención es decir donde va a ser la construcción esa construcción del centro de atención es en la urbanización Los Mangos donde tenemos el centro piloto donde se inició todo este proyecto y allí pues se va a estar construyendo el centro piloto de la fundación Tonjín Colina que va a tener alrededor de unos 80 metros cuadrados eso está ubicado también en la calle 45 con avenida 79 del sector Los Mangos exactamente detrás del CDI allí funcionan las escuelas los días lunes y miércoles funcionan las escuelas de baloncesto de 2 a 6 de la tarde los días martes y jueves funcionan las escuelas de fútbol de salón de 2 a 6 de la tarde todo esto con mensualidad gratuita y inscripción gratuita para niños en las edades comprendidas de 5 a 17 años tenemos la escuela de taekwondo que funciona los días lunes de 5 y 30 a 6 y 30 los días jueves de 5 y 30 a 6 y 30 y los días viernes de 4 a 6 de la tarde también para las damas tenemos la bailoterapia que es todos los días los días lunes y jueves es de 6 y 30 a 7 y 30 y los días martes y miércoles es de 6 a 7 de la noche tenemos un día por la mañana que son los días viernes de 7 y 30 a 8 y 30 de la mañana ahora coméntanos eso esto que es a futuro con lo que tienes planteado o te planteó Gaiteros a ti para buscar ese talento aquí en la región bueno mira ya el año pasado nosotros enviamos dos jugadores a Estados Unidos becados estamos ahorita trabajando la posibilidad pues de que Gaiteros se una a nosotros y hagamos un proyecto juntos donde se desarrollen talentos tanto se apoye pues a los muchachos de la semilla de las escuelas donde ellos van a estar apoyando la fundación con sus escuelas deportivas tú sabes que este proyecto es para 18 parroquias en las cuales se piensa instaurar la fundación y ellos podrían ser pues uno de los patrocinantes fuertes de la fundación entonces ellos nos estarían apoyando en todo lo que necesitemos inclusive aporte económico ¿cuándo empezaría ese proyecto? ¿qué es lo que tienen hablado en mente para iniciarlo? ya eso está conversado solamente tendríamos pues que definir los días de cuando ellos se van a incorporar porque la idea es que ellos tengan un lugar de donde puedan tomar lo que llaman cantera de jugadores donde puedan tomar jugadores y obviamente que se le da oportunidad al jugador Zuliano por lo menos ahorita hay cuatro equipos en la semifinal de la liga profesional y tú vas a ver Cocodrilos tiene un Zuliano el equipo de Guayquerías tiene Zuliano el equipo de Marinos para ver Marinos también tiene Zuliano creo que sí hay un Zuliano por ahí y el equipo de de Trotamundo de Carabobo que también tiene Zuliano Zuliano que se están destacando que juegan minutos Miguel Marriaga con Marinos David Cubillán con Trotamundo Douglas Chiquito Guayquerías y en Cocodrilos que en Jordanista o sea tenemos tenemos que trabajar yo pienso que si se trabaja se pueden lograr cosas no es un secreto para nadie que nosotros queremos funcionar pues como un ente deportivo en el estado obviamente pues nuestra fortaleza ahorita en un inicio es el baloncesto pero no es nuestra tendencia queremos apoyar las disciplinas deportivas que se puedan realizar en una cancha de usos múltiples bueno la verdad que fue muy interesante hablar de la fundación y todos los proyectos que tienes a corto y a largo plazo aquí tienes las cámaras para despedirte otra vez los contactos para que te apoyen en este evento bueno un llamado a la empresa pública y privada a que apoyen nuestra labor tienen todos los medios para verificar sobre nuestra confiabilidad nuestra o sea nuestro trabajo pues nosotros nuestro compromiso es trabajar y también poder ofrecerle a las empresas beneficios que del pago de impuestos que actualmente se deben dar al señal usted lo invierte en la fundación y aparte de eso obtiene beneficios publicitarios este lo demás este tiene la página web www.fundaciontonjincolina.com tienen este el facebook donde se puede agregar fundacióntonjincolina y tiene nuestro número telefónico 0414 367 7808 repito ese último 0414 367 7808 muchas gracias desde las gradas nos vemos que tengo juego con los muchachos en la semifinal Kelvin Escobar desde las gradas Manuel González desde las gradas Omar Vizquel desde las gradas amigos fanáticos desde las gradas hemos llegado al final por el día de hoy esperamos que les haya gustado este especial con la fundación Tonjin Colina les recordamos que si desean enviar algún comentario o sugerencia lo pueden hacer a través del número y de las redes sociales que aparecen en pantalla y desde las gradas termina así